¡Hijas asma! ¡Hijas asma! ...que vivió una madre en Texas al ver a su hijo asfixiándose y el menor no reaccionaba. Andrea León tiene las imágenes. Así es, tengo un reportaje sobre estas imágenes que les voy a contar todo lo que sucedió. Veamos. ¡Hijas asma! ¡Hijas asma! Fueron unos 30 minutos de pánico total para esta familia hispana de Texas. Guadalupe Romero y su hijo William Martínez Romero, de cuatro años, estaban teniendo un día común y corriente luego de ir por sus hijos a la escuela, cuando de pronto ocurrió lo inesperado. Una vecina llegó a ayudarles y llamaron al 911. Dos agentes de la policía llegaron al complejo Sangria Apartments de la ciudad de Austin y en cuestión de segundos los oficiales entraron en acción. Utilizaron un dispositivo anti-asfixia llamado LifeVac y tras golpear suavemente al niño en la espalda, lo ayudaron a poder respirar nuevamente. Los médicos le explicaron luego que el niño se habría ahogado con su propia saliva al comer un caramelo. Uno de los oficiales cuenta que estaban cerca, tan solo unos cuantos bloques de distancia y gracias a Dios pudieron llegar allí rápido, algo que marcó la diferencia entre la vida y la muerte para este menor. Yo he tenido experiencia con oficiales buenos y malos, pero estos dos son para mi hijo, son sus héroes porque les he salvado la vida. Además de la pronta intervención de los oficiales, fue crucial el uso del dispositivo llamado LifeVac, que sirve para limpiar las vías respiratorias de cualquier obstrucción. Este se puede comprar incluso en línea por unos 30 dólares y con solo tres pasos puede salvarle la vida a alguien. Regreso con ustedes.